Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con nuestra reflexión entre semana, ese momento que nos tomamos para escuchar lo que Dios nos dice, pero también para fortalecernos, para tener ese momento de fortalecimiento que nos sirve, sobre todo en este tiempo que seguimos viviendo en este aislamiento, en este tiempo de cuarentena que se extiende. Hoy quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en la Carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo del 12 al 17, y dice así. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si viven según la carne morirán, pero si con el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien, han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos, para ser también con Él glorificados. Amén. Hace varios años atrás, en la revista de la IERP, en ese momento Vida Abundante, salió una hermosa reflexión, un hermoso artículo acerca de la adopción, y en ese artículo decía que, de una u otra manera, todos los hijos, nuestros hijos son adoptivos, más allá de haber nacido de la sangre o no. Porque en realidad, cada hijo que tenemos, debemos de apropiarnoslo, debemos de hacerlo nuestro. Si nosotros buscamos en el diccionario, adoptar significa hacerlo propio a aquello que es de otro, es adquirir una configuración determinada, comportarse de un modo determinado. Esto quiere decir que, al adoptar, hacemos propia a esa persona, la tenemos como parte nuestra, y al mismo tiempo le damos aquello que es nuestro. Es una relación que es mutua. En este texto que hoy compartimos dice, hemos recibido un espíritu de hijos adoptivos de Dios que nos hace exclamar a Abba Padre, y ese espíritu se une al nuestro para dar testimonio de que somos hijos e hijas de Dios, y así herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y esa es esa relación mutua que nosotros tenemos con Dios a partir de Cristo. Ahora, vivimos en un tiempo de espera. No estamos viviendo en tiempo final, sino que es ese tiempo de espera, y es el que yo siempre le llamo el tiempo de la oportunidad. Pero, ¿cuál es esa oportunidad? Es la oportunidad de ser luz, de demostrar a través de nuestras acciones y de nuestras palabras la grandeza de Dios, la gloria de Dios, como dice el texto de hoy. Y cuanto más oscura, más difícil, más es la luz que podemos irradiar. Hoy vivimos este tiempo incierto, este tiempo en donde un virus nos está encerrando en nuestras casas, nos está haciendo vivir con temor, con angustia, con incertidumbre. Pero también el texto de hoy nos dice que quienes se dejan guiar por el espíritu son hijos de Dios, son hijos de Dios, y ese espíritu es el que nos libera del temor por la esperanza de vida que Jesús nos trae. Palabras tan necesarias en este tiempo que nos liberan de la angustia, nos libera de la incertidumbre, y que si van acompañadas con acciones de amor, alivia a quienes están pasándola mal en este tiempo en lo cotidiano. Como hijos e hijas de Dios, somos llamados y llamadas a ser herramientas concretas en el mundo en el que vivimos, mientras que estamos en este tiempo de la espera. Para que nosotros podamos ser como nuestro padre adoptivo, como madre adoptiva también podríamos decir que es Dios, y actuar como Jesús, seguir el ejemplo de Jesús, para dar a conocer que existe otra perspectiva para ver los tiempos difíciles, los tiempos de crisis, y descubrir que son tiempos de oportunidad. No perdamos justamente esta excelente oportunidad que se nos brinda hoy para que a través nuestro el mundo crea, y que seamos uno en Cristo, y Dios nuestro Señor. Amén. Les invito entonces a que juntos compartamos esa oración que Jesús nos enseñó, y que también nos da fuerza, y nos une, y nos da esta esperanza que tanto necesitamos, esta tranquilidad en nuestro corazón, esa paz. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces me despido de ustedes deseando que puedan encontrar esta paz, puedan encontrar esta certeza de que este tiempo que estamos viviendo es el tiempo de la oportunidad, y les digo hasta la próxima, hasta este próximo domingo, y que Dios les bendiga. La vida que se vive en el engaño, triste vida que no sabe del calor humano, pues vivir la vida es mucho más que la apariencia, de una vida que no es más que una sobrevivencia, Jesucristo es la vida, es la vida del mundo. Jesucristo es la vida que se vive como esclavo, sin hogar, sin bos, ni vest, ni abrigo, ni un centavo, pues vivir la vida es como hacerse a la aventura, solo es vivir la vida en que la libertad perdura. Jesucristo es la vida que se vive como esclavo, es la vida del mundo. Oído a la vida que se vive sin futuro, que solo memoria y un pasado en cierto oscuro, pues vivir la vida es mucho más que la lloranza, solo es vida, vida en la que surge la esperanza. Jesucristo es la vida, es la vida del mundo. Jesucristo es la vida, es la vida del mundo. Jesucristo es la vida, Jesucristo es la vida, Jesucristo es la vida, A ti la victoria, gran libertador. Te alzaste un cante lleno de poder. Más que el sol radiante al amanecer. A ti la gloria, oh nuestro Señor. A ti la victoria, gran libertador. Puso alegría, reír en parroquiel. Porque Cristo hoy día muestra su poder. Ángeles cantando, dinos al Señor. Padre aclamada, como vencedor. A ti la gloria, oh nuestro Señor. A ti la victoria, gran libertador. Y revela nuestro Rey Jesús. Rompe las cadenas de nuestra virtud. Ha resucitado, ya no morirá. Quien muera el pecado, en Dios vivirá. A ti la gloria, gran libertador. A ti la victoria, gran libertador. Si te sentís sola. Si te sentís angustiada. Si estás triste. Si te sentís cansada debido al aislamiento. O simplemente necesitas hablar con otra mujer y sentirte escuchada. Las Escuchas Pastorales es un dispositivo que pensamos para acompañarnos como mujeres en este tiempo. ¿Cómo nos comunicamos? Es bien fácil. Busca en el flyer o en la imagen de las guardias de escucha el link que aparece en la parte de abajo. Ese link es lo que tenés que colocar en el buscador de internet. Le das ok, ingresas a la página y ahí te vas a poder comunicar con una guardiana. Según el día que sea, vos vas a ver en el link que te figura la persona que te va a atender. Por ejemplo, si hoy es miércoles de 9 a 13 horas, Mariela te escucha. Le damos ok o apretamos con nuestro dedo si estamos desde el celular y ahí nos va a dar para poder chatear, para poder escribirle a la guardiana, dejarle nuestros datos. Y ella se va a comunicar conmigo en un marco de total confianza. Yo le voy a poder contar lo que me está pasando y del otro lado va a haber alguien que me escuche. Llámanos. Estamos del otro lado de la línea, esperándote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!